En el día de hoy jugaremos Bear Wars en Roblox y tendremos que defender una villa de pingüinos de unos osos polares asesinos Y para ello tendremos que mejorar nuestras armas y herramientas para enfrentar a los osos polares Al mismo tiempo que rescatamos a los pobres pingüinitos y conseguimos recursos para reparar las defensas de la villa Pues venga chicos, tenemos que defender la villa de los pingüinos de esos osos malditos Por los pingüinos hay que salvarlos Está rota la muralla ¿Cómo? Hay que arreglarlo, repáralo tú eres carpintero Sí, sí, pero no tengo madera, así que tenemos que ir fuera por recursos Tenemos que ser rápidos, eh, antes de que se haga de noche aquí vienen los osos Hay árboles, aquí hay tronco Aquí hay arbolitos Recoger madera, recoger madera Yo ya tengo Pero que te ha llevado todo el tronco Pues claro, y vosotros tenéis que pillar también madera Ah, y mirad, en el mapa hay coronas que os van a servir para comprar herramientas y mejorandras ¿Qué herramientas si no tenemos? ¿Cómo que no tenéis? Yo ya tengo Si herramientas no podéis recoger madera ¿Puedes recogerla? No, necesito un hacha Un hacha Vale, a ver, volver, volver Ah, por cierto, rescatar a todos los pingüinos Que eso sí podéis Hay que devolverles a la villa que están perdidos No, dice que necesitamos un escudo Joder Vamos a la montaña Necesitáis recursos Está roto todo esto Pero repárese de ahí Repáralo No lo puedes reparar No, porque primero hay que entregar la madera para que la procese La entrego aquí Aquí entrego la madera Aquí Y aquí Ahora ya sí puedo Con la madera procesada Reparar la muralla A ver, repáralo Aquí está Estoy, estoy reparándola Ah Arregladísimo Yo sabía que eras bueno para esto Sí, y de hecho El pingüino que he rescatado Lo voy a mandar a la escuela de pingüinos Para que aprendan orientación Y no se pierdan ¿Hay escuela de pingüinos? Sí, pero está vacía Porque se os comen los osos No, pobrecito pingüino Mira cómo me lo piste en sus casitas A ver ¡Ay! ¡Que me resbalo! ¡Que no soy un pingüino! ¡Vamos a la montaña, chicos! ¡A la montaña! Oye, yo quiero armas ¿Qué? A eso vamos Dentro de la montaña Está la tienda de los pingüinos Aquí, aquí, aquí Es una tienda de pingüinos ¡Ven a pingüinos! Y en la tienda de los pingüinos Bueno, primero tenemos aquí La tienda de ropa Para ir a la moda Mira, me pongo Una camiseta de pingüinos Ostras, quiero ¡Qué chulas! Quiero esta A ver ¿La tengo? ¡Ay! Me la tapa el logotipo Pero sí que es Es la camiseta oficial De ayudar a los pingüinos Vamos a poner ramietas, chicos Vamos, vamos a poner ramietas Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Oye, hay muchos pinchos aquí Y no me haré daño No sé si hay que las creéis Que es que te van a pinchar Vale, aquí podéis comprar Mmm... Pico Que creo que es para conseguir hielo Hacha Que es para conseguir la madera Ah, la espada muy importante Para enfrentar a los osos polares Por la noche, ¿vale? Y el escudo Para poder conseguir Claro, claro Escudo para salvar a los pingüinos ¡Deme una super espada! ¡Mira qué espada! ¡Hola! Yo ya tengo todas las herramientas También tengo esta Pero voy a aprovechar Que tengo coronas Para mejorarlas Voy a mejorar mi espada Para hacer más daño ¡Mira, tú estás mil coronas Mejorarla! ¡Qué caro! A ver, ahí Vale, me han bajado Me bajan, me bajan Mira cómo me bajan Cada vez cuesta más mejorarlo Voy a mejorar también Mi hacha para conseguir La madera más rápido Olo, olo, olo O sea, a mí solo me deja mejorarlo una vez Claro, porque no tienes coronas Ah, no, pero espera ¡Hay un código! ¡Hay un código de regalo! ¡Ah, un código! Bear Wars Bear Wars ¿Y dónde activa aquí el regalo? Código Bear Wars A ver Guerra de ojo ¡Hola! ¡Quemando 10.000 coronas! ¿Tú sabes lo que tardé en conseguir las coronas que ya tenía? Estuve dos días explorando fuera de la villa para conseguir todas las coronas que tenía ¡Hola, hola, hola! Ahora sí me lo tenía que haber preguntado Voy a matar a osas de un golpe con estas mejoras, madre mía Y además voy a también a ver si mejor escudo A ver si me deja traer más pingüinos de golpe Y no de uno en uno Y la madre igual Ya no me queda nada Me lo habrá más cópido en América A ver, a lo mejor hay un código pingüin A ver, código pingüin A ver ¡Hola! ¿Qué? Me han dado una corona encima de la cabeza ¿No es justo? ¿Vosotros también lo teníais? Claro Es que todavía no nos digo los códigos Eh, mi espada ahora es de diamante ¡Qué guay, qué guay! Vamos a ir a probarlo todo Tenemos que ir a probar nuestras mejoras Vamos chetísimos Vale Nuestra misión es sencilla Tenemos que conseguir recursos para reparar la muralla Y hay que salvar a todos los pingüinos que podamos Eh, que están por ahí perdidos ¡Cierto! ¡Hemos salvado el escudo! A ver Probemos nuestra hacha nueva Ah, y muy importante Recoger coronas porque ya hemos usado el código Y no vais a poder mejorar más las herramientas A ver Pues no he notado mucha diferencia con el hacha de antes Creo que es igual de rápido Ah, entonces no lo mejoro Perfecto Ahora todos dispersantes Ya conseguir madera, chicos No, 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 no No nos podemos dispersar Porque si cae la noche, ¿qué? Hay muchos osos polares que van a salir Y nos van a intentar comer Eso es verdad Eso es verdad Todos juntitos, juntitos Oye, déjame alguna corona, ¿no? Que yo tengo corona A ver Eh, Trolino Que te come el personaje Dejanos coronas a los demás también Pero que la corona me pega a mí A ti te pega una cola de perro Mira, mira, te os quito todos Oye, no encuentro más recursos No hay muchos recursos aquí, ¿eh? Ah, mira, aquí, aquí, aquí Ah, no, no puedo Pero si tengo un hacha mejorada ¿Por qué no puedo pillar más madera? Pillarla vosotros La pillo yo, a ver Ahí, ahí, ahí Yo voy a agarrar a ese pingüino Bueno, me ha dejado Vale, ven, ven, ven ¿Y qué más puedo pillar? Ah, sí, sí, agarrar a los pingüinos también Pingüinos Agarra con pingüinos Te voy a salvar antes de que caiga la noche Estás de suerte ¿Puedo llevar a más? Te pides conmigo, pingüinito No puedo llevar a más ¡Qué asco! No se puede uno Bueno, lo más importante Supongo que es la espada de diamante Mira, mira cómo es ahora ¡Yuuu! Seguro que con esta Mato a los osos de un golpe ya Sí, pues yo también quiero matar osos A ver si podemos matar los osos Van a tener miedo Vamos, vamos a entregar la madera Y arriba a la muralla Corre, 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 corre Entregamos maderita No te quiero que se haga de noche Que tengo miedo Con todas las coronas que he recogido Debería salir ya ahí en el top, ¿eh? Todavía no ha sido un buen salvador de pingüinos Aún no, eres un poco Ay, me te falta un poco, ¿eh? Algún día, algún día Vale, entregamos por aquí la madera Vale, ¿cuánta madera tenemos? Tenemos cuatro de madera Bien, bien, bien Y ahora hay que reparar Cinco de madera Muy bien, pues vamos a reparar Todos los agujeros que hay en la valla Hay un... No, pero hay que dejar a los pingüinos ¿Dónde se dejan? En la escuela de pingüinos Pero es que no hay tiempo para todo Que va a caer la noche ¿Cómo es? Reparar las murallas Hay que reparar las defensas Reparo yo esta Vamos, 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 vamos Tú reparas esa A ver, ¿por aquí hay algún agujero más? No, ah, sí, sí Ahí al fondo Sí, ahí, ahí, ahí Ahí dos, ahí dos Mira, mira, mira Aquí está rotísimo todo La reparo, la reparo Me han dado un nuevo nivel Por reparar Claro, te dan coronas y puntos Cada vez que recuperas cosas Ahí está Cada vez que haces cosas Oye, pero que yo no tengo miedo De que vengan los osos No pasa nada Eso es porque no os has visto todavía Yo, en una de las noches Que me enfrenté a ellos Me rodearon entre cuatro Cuidado Cuidado, queda un minuto Pa' que se cae la noche ¿Qué pedo? Vamos a mandar los pingüinos A la escuela de los pingüinos Y a rescatar a todos los que podamos Hay que defenderles Sí, 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 sí Por favor Que me da mucha lástima Los pingüinitos Vale, vale, vale Entrego por aquí a mi pingüino Veinte segundos, ¿eh? Y... Veinte segundos Para que se acabe Correr, correr Que tenemos que defender A los pingüinos Que están fuera Tape que este Tape que este No nos queda madera Prepararos para luchar Sí, tengo la pan Todo alto Viene la noche, ¿eh? Uy, uy, vale Voy a salvar a este pingüino Que además viste Con mi color favorito Lo salvo Ahí, salvado A ver, ¿hay algún pingüino más? ¿Un perviviente? Sí, aquí hay una Ahí, ahí, por recoger Recógele Se hace de noches Pa' mí, pa' mí el pingüino Hay otro aquí Aquí ha aparecido otro Recogerlos, recogerlos Lo agarro, lo agarro ¡Una! Se ha hecho de noche ¡Ah! ¡Des mil besos aquí salen! Matar a los osos ¡Aviéntalo! ¡Lolololololololololol! ¡Legarles! ¿Habéis visto cómo pego? Cuidado aquí cuando Aunque están medio muertos Todavía hacen daño El baile revienta mucho El baile revienta bastante No estoy seguro yo De si reviento mucho más, ¿eh? Vale Pero no había que temer a los osos Pero ¿por qué hay tantos pingüinos perdidos? ¡Atrás hay otro! ¡Cuidado! ¡No se sigue uno! ¡Mira, mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí que le quito un montonazo de vida, ¿eh? ¡Un montón de vida! Le quito casi la mitad de la vida de un golpe ¡Ostos! ¡Ayuda! ¡Ayuda, que hay uno! Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola, hola! Pues si es que reviento con mi espada Antes tenía que estar dos horas para hacerle daño ¡Me atacan! ¿Ves, ves, ves cómo se pone peligroso esto? ¡Ostos! ¡Me estamos higiendo! ¿Cómo vais de vida, chicos? A mí me han quitado bastante vida ¡Este va por un suscriptor! ¡Fuera! ¡No, deja el suscriptor! Es que nosotros que ofender pingüinos Tienes que ofender también a los suscriptores ¡Ostos, asquerocho! ¡Ay, tienes la mitad de la vida perdida! ¡Ten cuidado! ¡Es verdad! ¡Voy a recuperar vida! ¡Seguidme, seguidme, Paz! Para recuperar vida hay que hacer como los pingüinos ¡Tenemos que comer! ¿Y sabes qué comen los pingüinos? ¡Yo quiero comer! ¡Pescado! ¡Pescado, efectivamente! Así que vamos aquí Hay un lago que tiene para pescar el hielo Pero los comeremos crudos, ¿es en serio? Bueno, es que no hay otra A ver, aquí está ¡Lo capturo! ¡Toma! ¡Ten cuidado porque se van rápido! Tenéis que acercarse y darle muy rápido antes de que desaparezca ¡Uy! Pues muy difícil Ahí, ahí, ahí lo tienes, Trolli ¡Ah, ya! ¡Muy bien, curado! ¡Perfecto! ¡He recuperado la vida! ¡He recuperado la vida! Vale, pues tenemos que pensar un plan Porque es que hay osos infinitos Voy a entregar este pingüino Aquí que se va a la escuela de los pingüinos ¡Vamos! Que tenemos que seguir protegiendo a los pingüinos, chicos ¡No podemos estar comiendo! Son esos infinitos ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Tenemos que enfrentar a los osos en un juego limpio ¿Un juego limpio? ¿Cómo? ¿En una batalla final? ¡Ah, eso es! ¡Seguidme, seguidme! Vamos a declarar la guerra a los osos Y el ganador se hará con el territorio de la villa Así podremos liberar a los pingüinos ¡Vaya, atrás tuyo, cuidado! Aquí ¡Vengo a hacer un trato, oso pelososo! ¡Tú! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oso, mamá, me ha venido a negociar! ¡Toma! ¡Me muero! ¿Qué, qué, qué? No te mueras, no te mueras A ver, a ver Le voy a dejar un mensaje a este oso ¡Dile a tus iguales que les enfrentaremos mañana! ¡Y el ganador se hará con la villa de los pingüinos! ¡Sí! ¡A la misma hora! Vamos, vamos, vamos Bien, chicos, sentaos aquí alrededor de la hoguera Tenemos que planear cómo vamos a enfrentar a esos malditos osos ¡Pero no me deis la espalda! Es que no me gusta tu cara, Mike ¡Joder! ¡Sentos a estos, claro! Vale, a ver El plan es el siguiente Somos muchos Mira Vamos a ver si Ryus y Raptor pueden distraerles corriendo cerca en círculos Y mientras tanto por detrás Trollino y yo les vamos dando unas buenas palizas Que te dan las mejores espadas ¡Raptor y yo que somos el cebo! ¡Somos la carnada! ¡Hago así! ¡Hazlo por los pingüinos! Hasta los suscriptores nos están ayudando Por cierto Suscriptor que estás viendo esto Tienes un link al juego en la descripción Entra Es Bear Wars Es gratis, es de Roblox Porque los pingüinos necesitan tu ayuda también, ¿eh? Tienes que colaborar Tienes que ayudar a reconstruir las murallas y todo esto ¡Sí, señor! Preparados que empieza esto, ¿eh? ¡Empieza la arena! ¡Nueve! ¡Esocho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Haz algo mientras en la hoguera! ¡Trollino! 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 ¡Está buge! ¡Está buge! ¡A por él! ¡Está durmiendo! ¡Ay! ¡Me ha engañao! ¡Ola, ola! ¡Pero que está cheto! ¡Está cheto! ¡Está muy cheto, sí! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Recordad el plan! ¡Recordad el plan! ¡Lol! ¡Pero tenéis que distraerlos! ¡Raptor de Ríos! ¡Distraerlos! ¡Está muy chetado! ¡Distraerlos! ¡Es que están quitando mucha vida! Creo que no ha sido buena idea, ¿eh? ¡No ha sido buena idea! ¡No vamos a hacer nada! ¡Vamos a evitar que muchos... ¡Venga, he matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Distraerle, distraerle! ¡Ay, ay, me queda la mitad de la vida ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí me queda menos de la mitad, eh! ¡Este está lindo! ¡Me lo cargo! ¡No le he dado! ¡Cómo no le he dado! ¡Vay, te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Este, este! ¡Está de espaldas! ¡A por él! 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 ¡No, estos están siguiendo a Raptor! ¡A por estos! ¡Vamos, vamos! ¡No te da vuelta! ¡Vale, déjate! ¡Me estoy distrayéndolos! ¡Ay, ay! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No, Raptor! ¡Que no te maten! ¡No me queda casi vida! ¡Creo que...! ¡Aaah! ¡Me comen! ¡Me han comido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Chicos, definitivamente, necesitamos vuestra ayuda. Como los buenos de Duolingo y Elemental, que ahora está aquí ayudándonos a defender la villa. Así que, venir y colaborar. Tenéis que conseguir recursos, tenéis que haceros fuertes, tenéis que mejorar vuestras armas y vencer a los osos polares en la guerra mundial de los osos contra pingüinos. Recuerda que tienes un enlace en la descripción para jugar de algo gratis y para aprovechar las super ofertas de Kinguin, el patrocinador de este vídeo que te permite comprar juegos y robux muy baratos. Y usando el código MyCrack, tendrás un 14% de descuento. ¡Ah, perro, qué ofertón! ¡Uh! 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 ¡Uh!